Estos pies embarrados de lodo, agua con hedor nauseabundo y basura dejan al descubierto la desesperación de toda una comunidad. Aquí no se puede vivir, nadie nos escucha, son algunas de las expresiones de los moradores del sector Bellavista en el municipio Jaina, provincia de San Cristóbal. Y es que una cañada que atraviesa esta localidad lo mantiene doblegado en medio del lodo y la impureza. Tenemos aquí 56 años viviendo y es la primera vez que nosotros tenemos tanta inmundicia y tenemos mucho tiempo hablando a medio ambiente. Nosotros subimos mosquitos, los moradores de aquí estamos ya cansados, estamos cansados de decirle a esta empresa que haga algo, que alguien venga a un asilo por nosotros porque ya nosotros no aguantamos más eso, fiebre, los mosquitos, la mosca, los ratones. La problemática que tenemos ahora mismo, la puede ver al fondo, es cuando llueve todo se inunda, aguas negras, aguas hediondas. Las más de 300 familias que conviven en la barriada por casi 50 años aseguran que ya no saben qué hacer, muchos han tenido que abandonar sus viviendas. Ahora mismo que estamos en tormenta y es una desesperación que hay total aquí en el sector, ya que de que se nubla, como dice la persona, todo el mundo está asustado y lo que quiere es resguardar lo poco que le queda, porque aquí cuando llueve no es un chingo de agua, el agua le llega a uno más bajito y hasta acá y tiene que salir nadando y sacar a la persona. El agua que me tiene no deja de comer nada. Se rompió la cama, rompió el comedor, rompió todo, me la quisiera y había una lata que yo lo cortara para conseguirlo. Los candidatos ahí y yo estoy enferma. Políticos vienen hace mucho, ellos tiran muchas fotos, que dijo hay un grupo de gobierno que te viene, digo para ayudando a ellos, recorrer te vio como está. Los otros te dijo que te va a dar 5 mil pesos después los otros días, después empezó, nada más. Casas totalmente anegadas en agua, lodo y una gran contaminación hacen que estos residentes alcen su voz en reclamo. La cañada se devuelve, entra a la casa, tenemos que enganchar lo poco que tenemos y mucho lodo, el agua por todo, por doquier, de aquel lado, de este lado, todo, todo es una inundación total. Algunos comunitarios permitieron que la cámara de este programa entrara a sus viviendas para mostrar la cruda realidad. Camas, sillas, muebles y otros ajuares lo suben al techo para evitar perderlo. Pero ahora no estamos enfermando a cada rato, fiebre, dolor de cabeza, de tornudo, de todo sufrimos acá. Pero lamentablemente como que estamos huérfanos. Solamente por Dios estamos nosotros viviendo. Pero pidiéndole al Señor primeramente que toque el corazón de las autoridades y que vengan en ayuda y en auxilio de nosotros los moradores de este barrio. Yo mismo tuve que gastar un paquete de dinero, enfermedad, sacando agua de la casa. Cuando se metió el agua de la casa, mira como estoy. Se me hacen cosas, se me ha hecho cosas en la pierna. Para el ambientalista Donato Giovanni Sosa Herrera, el impacto medioambiental de la cañada que atraviesa dicha barriada y demás factores que arrabalizan el sector es desatroso. Pero denuncian además que su peor mal y fuente principal de contaminación son dos empresas adyacentes al sector que supuestamente vierten desechos químicos, el humo y agua contaminada hacia el barrio. Bueno, mira, aquí se está provocando un impacto ambiental bien grave porque se están arrojando varios desechos sólidos y químicos, aparte de gases de combustión de escape de una chimenea que a cada momento, segundo y hora, lanza su humo hacia el sector. Hemos tenido unas cuantas reuniones con estas personas donde ellos dicen que ellos no son los responsables de la contaminación que estamos viviendo aquí en el sector, donde hay, ellos dicen que hay más empresas, claro, hay dos empresas, está Tegra y está Pollo Cibao, donde están muriendo aves, plantas, personas están enfermas, como pueden ver, hay personas que no pueden ni caminar, tenemos una serie de plagas en el sector. Pollo Cibao está enviando hacia aquí, hacia nosotros, hacia este lugar, que le dicen Bella Vista, nos está enviando muchos residuos de cosas venenosas, que nos ha acabado con todos los árboles, ahora me meto los animales, las palomas, los rolones, se sientan a tomar agua y se envenenan. Entran a nuestra casa dañando a su paso todos los aguares que tenemos en la casa, ya puedes ver la de la situación, todo se acumula, todo es un desastre. Ver las aves morir y los árboles perder su verdor, supuestamente son las consecuencias de los químicos que arrojan las procesadoras. Ante estas problemáticas que aquejan el sector de Bella Vista, hacen un llamado a las autoridades de medio ambiente, salud pública y demás instituciones del Estado, buscar una salida cuanto antes. Gracias. Gracias. Gracias.